Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, corred a la fuente de la descripción para registraros para el juegazo Gods Recon Withlands de Ubisoft Que abre el registro para su beta y nos presenta un nuevo trailer La verdad es que, pues bueno, ya se han abierto los registros para la beta En todas sus plataformas, por si lo preguntáis, tanto en One como en Playstation 4 como en PC Hay que aprovecharlo, hay que ir a registrarse, así que ya sabéis, ir a registraros rapidísimamente Antes de que se colapse, así tenéis, estáis los primeros en la lista Ya sabéis, como siempre, bueno, lo único que tenéis que hacer es para registraros Nos va a pedir nuestra cuenta de Ubplay, de Ubisoft y una plataforma Una vez lo hagamos, recibiremos un mail poco antes del comienzo de la beta Anunciándonos si hemos sido seleccionados o no para entrar dentro del abisma Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Manita arriba, comparte la información y muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao